Confiaré y caminaré Cuando camine no te veré porque vienes conmigo Siempre permanezco tranquilo, toma tú el control de la dirección de mi destino En tu voluntad confío, voy a proseguir, Cristo me sostiene No voy a parar pues no me conviene, no lo voy a permitir, nada me detiene La fuerza que traigo es de arriba que proviene, recibe la Y baby, sí, sí, nos fuimos al máximo, sí, sí, sonido dinámico Mi mirada en lo alto tengo que mantener, humillado, enfocado voy a permanecer Sí, sí, nos fuimos al máximo, sí, sí, sonido dinámico Mi mirada en lo alto tengo que mantener, humillado, enfocado voy a permanecer Estableciendo el cambio, es ahora o nunca Lucharé y yo seguiré, por nada retrocederé Nada me va a parar, nada me va a parar Lucharé y yo seguiré, por nada retrocederé Nada me va a parar, nada me va a parar Aunque quieras pararme, yo lo seguiré, solo miro hacia adelante No me paralizo, camino constante Me espera toda una vida abundante, perseverante Prueba, no mires afuera, que espera, rompe esa barrera Deja la flojera, tú eres capaz, no mires atrás, toma la delantera Ok, perfecto, suelta la pista Pum, 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 ven, dale, puro, pum, 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 pum No pares, puro, pum, que ahora es un momento así Que no permitas que nada te desfíe Pum, 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 ven, dale, puro, pum, 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 pum No pares, puro, pum, que ahora es un momento así Que no permitas que nada te desfíe Nada te desfíe, pero que no has alcanzado Tú ni lado, estás a punto de llegar Un, dos, tres, sé que voy a vencer Y si tú de corazón no crees, alegrítalo Un, dos, tres, sé que voy a vencer Y si tú de corazón no crees, alegrítalo Un, dos, tres, lo repito con fe Y tú puedes vencer, si crees, alegrítalo Estamos de regreso al futuro Compiare y caminare, caminare Compiare y caminare, caminare Compiare y caminare, caminare Compiare y caminare, caminare Pum, 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 vem, dale, puro, pum, 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 pum No pares, puro, pum Mi mirada en lo alto tengo que mantener Humillado, enfocado, voy a permanecer Pum, 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 vem, dale, puro, pum, 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 pum No pares, puro, pum, mi mirada en lo alto tengo que mantener Humillado, enfocado, voy a permanecer Estableciendo el cambio Es ahora o nunca Lucharé, yo seguiré, por nada retrocederé Nada me va a parar Nada me va a parar Lucharé, yo seguiré, por nada retrocederé Nada me va a parar Nada me va a parar No pares, no pares, 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 Gracias por ver el video.